Bien, pues estamos de regreso. Este lunes, la Intendencia Metropolitana y el CERNAC firmaron un convenio de cooperación para mejorar los estándares en el mercado de los eventos masivos. Ya se lo comentábamos al inicio del programa. Contempla, por ejemplo, el intercambio de información respecto a la realización y posibles reclamos de estos. Pero vamos a conocer detalles. ¿Cuál es el beneficio para ustedes? Saludamos de inmediato al Intendente Metropolitano Claudio Orrego. Intendente, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, Intendente, ¿cuál es el beneficio que tiene este convenio que suscriben precisamente con el CERNAC? Mira, tal como lo dijo el director del CERNAC en la mañana, la industria de los eventos masivos es probablemente la que tiene mayor cantidad de reclamos de parte de los consumidores sin ser adecuadamente respondidos o resueltos. El 93% de los reclamos de quienes concurren a recitales, grandes eventos deportivos, lamentablemente no tienen la respuesta adecuada. En consecuencia, lo que hemos buscado conjuntamente a través de este convenio es de compartir información. Por ejemplo, en el caso nuestro como Intendencia, somos los responsables de autorizar a los eventos masivos de acuerdo a todas las normativas de seguridad. Cuando esto lamentablemente no corresponde y no está de acuerdo, los consumidores se ven muchas veces vulnerados. Un buen ejemplo fue lo que ocurrió el año pasado con la fiesta Broadway en el primero de enero, donde no se les autorizó y toda la gente que había comprado entrada se quedó obviamente sin derecho a participar. Es el tipo de cosas que queremos coordinarnos de mejor manera con el CERNAC y también vamos a establecer lo que hemos llamado un DICOM público de productoras. Es decir, un registro público en que quede claramente establecido si han tenido o no multas, si han tenido o no prohibiciones, de manera también de quienes compran entradas o bien quienes contratan a estas productoras sepan realmente con qué tipo de productoras están contratando. Intendente, más allá de este DICOM, ¿cierto?, donde la gente va a poder acceder a esta información, yo quisiera preguntarle por la temporalidad, porque ya estamos en el mes de noviembre, me imagino que ya muchos empiezan a programar el fin de año. ¿Con cuánta antelación es que las productoras deben solicitar la autorización y cuáles son las condiciones que pone la Intendencia para poder autorizarlas? Y si es que eso, va a conversar con la información para que aquellos que planifican ya con tiempo puedan o no, finalmente no quedarse con la entrada en la mano. Mira, nosotros luego de lo que ocurrió el año pasado con esta fiesta en Broadway el 1 de enero, y un par de episodios que tuvimos, recordará este Tocata Punk, que terminó con algunas personas fallecidas en Santa Vilomena, y lo último que pasó también en el Caupolicán, creamos una nueva normativa para la región metropolitana en materia de... Bueno, ahí tenemos una... ¿Qué es lo que establecimos? Primero. ¿Aló? ¿Me escucharon? Sí, estamos escuchando atentamente cuál era su respuesta, Intendente. Bueno, todas las solicitudes tienen que realizarse con 20 días hábiles de anticipación, y nosotros hemos establecido que a partir de este año vamos a informar con 15, 10 y 5 días de anticipación a las productoras, los dueños de los locales y también a los auspizadores, por ejemplo, como el caso de Entel, con los fuegos artificiales, cuáles son las medidas y se han cumplido o no estas productoras con todas las normas de seguridad. Segundo, cuando alguien prevende una entrada, o sea, si yo vendo hoy día una entrada para el primero de enero, que es el año nuevo, y no tengo todavía la autorización, voy a tener que consignar en la entrada que esto está sujeto a la autorización, porque de lo contrario estaríamos con publicidad engañosa. Y por último, algo muy importante, toda esta información la vamos a compartir con el CERNAC, de manera que el CERNAC también pueda fiscalizar proactivamente, y no solamente una vez realizado el evento, los derechos de los consumidores. La idea es que participar de un gran evento en Santiago, deportivo o artístico, esté reguardado por la ley, y también los ciudadanos entiendan que tanto la Intendencia como el CERNAC estamos coordinados en la defensa de sus derechos. Intendente, ya que usted mencionaba lo deportivo, vamos de inmediato a hablar sobre estas entradas para los partidos de la selección chilena, que han molestado a muchos, pero también incluso a los propios jugadores por el alto precio, y usted señalaba precisamente que galería en los partidos de la roja tiene que ser equivalente a la misma galería que se cobra cuando son los partidos de la fecha. ¿Cuál es la diferencia? Mira, separemos dos temas. Yo he señalado a título personal que la verdad no nos parece el alto precio de la entrada. Ver a la selección chilena debiera ser un derecho de todos y no el privilegio de unos pocos, y lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. Ahora, independiente de esa que hizo una opinión, lo que yo he hecho en el día de hoy es oficiar a la NFP para que establezca con claridad qué se considera galería en el campeonato oficial. ¿Y por qué te digo esto? Porque a mucha gente le vendieron galería para el campeonato, para la eliminatoria, a 11.000 pesos, y le vendieron lo que se llamaba los conos, norte, nororiente, norponiente, a 40.000 pesos. Ahora, cuando la gente llegó muchas veces al cono, resulta que es lo que tradicionalmente se conoce como galería, y ahí lo que estamos pidiendo a la NFP que reporte con claridad qué se considera galería en el campeonato oficial, y después le enviaremos esto antecedente al CERNAC para que evalúe si es que hay o no publicidad engañosa en la venta de estas entradas. Por lo tanto, estos conos, dice usted, debieron haber tenido el precio de galería, que está por sobre un poquito de los 10.000 pesos y no cerca de los 40.000 pesos. Mira, nosotros no tenemos ningún rol ni ninguna autoridad para fijar los precios, pero si a mí me venden algo como galería, y me venden algo como distinto de galería, a un precio significativamente superior, es razonable que si yo llego al estadio y me encuentro en galería, o lo que tradicionalmente se considera como tal, me siento un poquito estafado. Te reitero, la NFP es libre de cobrar los precios que quiera, pero lo que estamos investigando acá conjuntamente con el CERNAC es si no habría habido publicidad engañosa al vender como algo distinto un espacio que en definitiva era de galería. Y usted espera que la NFP le envíe una respuesta precisamente para poder despejar esta duda, ¿no? Efectivamente, o sea, nosotros le hemos solicitado que ellos establezcan qué es lo que se considera galería en un partido habitual del Campeonato Nacional de Fútbol. Porque si es así, con esa información el CERNAC va a poder realizar la investigación respecto de una eventual publicidad engañosa respecto de los hinchas que, te reitero, compraron algo distinto de galería a un precio significativamente superior y cuando llegaron al estadio se consideraron que estaban, es lo que tradicionalmente se ha considerado como galería. Eso es lo que va a investigar el CERNAC y por eso le hemos oficiado hoy día a la NFP para que responda dentro de los próximos cinco días. ¿Y esto lo oficia el CERNAC y en este caso la Intendencia puede tener alguna participación? O sea, nuestro rol, como lo hemos concordado con el CERNAC, es recabar esta información de parte de la NFP, entregarse a la CERNAC y el CERNAC evalúa si proceden o no acciones en defensa de los consumidores en el caso de probarse que hubo publicidad engañosa, como lamentablemente aparentemente sí ocurrió. Intendente, regresando al tema de los eventos masivos y especialmente para aquello que viene para fin de año, esta es primera vez que se firma este convenio con el CERNAC, ahora pensemos en los asistentes. ¿Cuándo es recomendable poder comprar ya una entrada cuando en el fondo ya ustedes le entreguen la autorización para no pasar malos ratos? Mira, lo primero, nosotros tenemos la próxima semana una reunión con todas las productoras y entidades que organizan eventos de fin de año, puede ser una municipalidad o una productora o un lugar en particular como el Club Ípico, el Espacio Riego, el Espacio Broadway, etc. ¿Qué es lo que les hemos pedido y les vamos a explicar a estas empresas? Tienen que solicitar con 20 días hábiles, es decir, un mes, primero de diciembre, tienen que estar presentadas todas las solicitudes para estas fiestas de fin de año, de manera de nosotros poder autorizarla, ojalá con 15, 20 días de anticipación. Ahora, mientras más cerca estamos del evento, más difícil es para la persona que tiene que comprar, porque en el fondo tú quieres comprar un evento para año nuevo, no vas a esperar el último día. Y en consecuencia, te reitero, mientras más anticipadamente las empresas y la productora tengan los permisos adecuados, más fácil y más transparente es la venta de entrada. De lo contrario, se exponen a eventuales acciones de parte del CERNAC. Bien, pues vamos a quedarnos entonces también con esas recomendaciones. ¿En qué tienen que fijarse aquellos asistentes a la hora de resguardar su seguridad para comprar un evento para fin de año? Mira, al final del día siempre nosotros tenemos que cumplir con los consumidores. ¿En qué sentido? Si la productora, aunque haya vendido entradas, no cumple con las normas de seguridad establecidas por el OSDES de Carabinero, la SEC o también el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud, nosotros no las vamos a autorizar. El año pasado clausuramos una fiesta que tenía 7.000 entradas vendidas. En consecuencia, que los consumidores tengan claro que a nosotros no nos va a temblar la mano y si una empresa productora no cumple con la normativa que hemos establecido, simplemente el evento, aunque sea el más importante de Santiago, no se va a realizar y lo vamos a publicitar oportunamente. Ojalá que eso no ocurra, ojalá que las empresas se allanen a cumplir con la ley, profesionalicen su servicio, pero en caso de no cumplirlo, nuestro primer deber es con la seguridad de la gente y no con las utilidades de las empresas productoras. De repente, muchísimas gracias por compartir esta comunicación con CNN Chile. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.